La Universidad de Chile, su estudiante, estamos movilizados porque vemos en el día a día como las mismas contradicciones del sistema educacional y el abandono del Estado se expresan en nuestra universidad. Lo vemos en cuestiones tan físicas y materiales como es nuestra infraestructura, pero sobre todo lo vemos en como la misma universidad adquiere ciertas lógicas y reproduce lo que el sistema mismo le impone. Están haciendo como, aplicando lo que se llama el plan Bologna, y están de rambos a pregrado y aumentárselo a posgrado. Entonces, como que esto venga igual en un sentido, porque al final te hace que tengáis que meterte obligatoriamente a un posgrado solamente para tener los mismos contenidos que deberíais tener en pregrado. Entonces, como que por pregrado termináis teniendo como una formación insuficiente. Como hay bajo financiamiento del Estado, cada facultad se arregla por sí. Facultades con carreras orientadas, con más orientación hacia el mercado, como que van a tener más plata que las que no. Por ejemplo, podríamos ver el caso de Bucheff y FEM, versus Arte y Filo, que están totalmente precarizadas. Nosotros nos fuimos a tomar un día viernes, y nos dio pie para hacer una manifestación artística en homenaje a los compañeros que cayeron. Y además, como para concientizarnos, para reflexionar, para educarnos, para saber lo que estaba pasando. No solamente a nivel nacional, porque a nivel local, como facultad de artes, hay un problema muy grande con respecto al presupuesto. No tenemos plata para llegar a fin de año, o sea, se supone que los cálculos que hacían los compañeros de las otras facultades, tenemos hasta en octubre. O sea, no tenemos los sueldos de los profesores para noviembre y diciembre. La facultad tiene un déficit de más de 600 millones de pesos. Así que, bueno, sumando todo, no podíamos quedarnos callados y teníamos que movilizarnos. Y el día lunes nosotros revalidamos esta toma una semana más, de cara al 21 de mayo recién pasado. Hemos emanado un comunicado en rechazo al discurso en general. La presidenta se manifestó de una manera muy absurda en términos de cultura. La propuesta que lanzó fue de hacer un canal cultural, una visión trágica de no querer incluir la cultura en los lugares donde actualmente no está llegando. Mira, de hecho, hablando un poco de lo mismo, lo que más echamos de menos fue el discurso de la educación pública. Ni siquiera se mencionó en su discurso. Nos parece que eso solamente refleja, bueno, ausente, está en sus prioridades. El fortalecimiento de la educación pública, el cómo hacemos de las instituciones más democráticas y transparentes. Y en cambio, vemos una rendición de cuentas que parece más una rendición de cuentas bancarias que una transformación sustantiva del sistema educacional. Es decir, vemos que hay aspectos que no estarían en la línea de lo que nosotros habíamos planteado. Como por ejemplo, admitir de que pueden existir CFT y IPs que mantengan sus fines de lucro. Es decir, que esto va a ser solamente optativo. Lo que implica es que se siguen legalizando o legitimando espacios en la educación en donde se pueden hacer negocios. Bueno, a los compañeros, a las compañeras de la Chile los invito a que se informen, a que participen de las discusiones, a que avancemos en conjunto y que por sobre todo se movilicen y sean propositivos. Acá las cosas se van a transformar en la medida en que nos organicemos, en la medida en que hagamos fuerza entre todos y que efectivamente podamos dar pasos hacia adelante y que no temamos a obtener ganadas, pero que sean ganadas reales y concretas. ¡Gracias! 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 Gracias.